ésteres los ésteres son ácidos carbosílicos a los que tu le quitas el hidrógeno de aqui le pone locatite de la gana cuando digo locatite de la gana es locatite de la gana la r puede ser cualquier cosa 3 carbonos 7 carbonos con 20.000 cosas y r' lo mismo se formulan poniendo ato si por ejemplo etanoato de etilo el ato es el principal seria este, tiene 2 carbonos osea que este se cuenta 1 y 2 este bueno vamos a poner el oxigeno el oxigeno y luego etilo que seria poner 2 carbonos aqui otro esto vale entonces seria cac3 carbono oxigeno oxigeno cac2 cac3 otro propanoato de metilo propanoato de metilo entonces seria propano son 3 aquí el oxígeno, aquí el otro oxígeno y aquí el metilo que sería un CH3 nomás CH3 CH2 y ya está completito no, hay que ponerlo al final a lo mejor vale decir metilpropanoato pero ¿y cómo sería el amigo etanoato de fenilo fenil ¿qué es fenil? esto sería CH3 fenilo era el benceno esto te pone aquí el amigo benceno a mí me da por dibujarla siempre así y la gente la da así entonces circulito aquí suben seno esto es uno ¿qué es el otro ¿qué es el otro? ¿qué es el otro? no, se me ha quedado en el otro no, se me ha quedado en el otro